... Saludos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de cultura dentro de Granada al Día. Del 3 al 10 de junio se celebra en Granada el Festival Cines del Sur. Hoy contamos en nuestro plató con su director, con el señor José Sánchez Montes, muy buenas. Muy buenas, ¿qué otra vez? Un festival que ya va por su décima edición y que el año pasado no se pudo celebrar. Se dijo que había que replantearse. ¿De qué manera se ha replanteado este año este festival, el Festival Cines del Sur? Bueno, la idea era mantener los objetivos principales del festival, es decir, dedicarnos a esos cines que normalmente no se ven en las pantallas de España. Pero por otro lado había que reforzar la presencia institucional, es decir, que fueran todas las instituciones las que estuvieran. No solo la Consejería de Cultura de la Junta, sino también el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad, el Patronato de la Alhambra, la Fundación Euroárabe, que se han unido para hacer un festival más grande, con un carácter más internacional. Con presencia de invitados, inaugurando en el Palacio de Carlos V, que es algo que hicimos en las primeras ediciones. Es decir, crear un festival realmente volviendo un poco a los orígenes en cuanto a su amplitud. El festival este año apuesta por el cine de vanguardia de los Emiratos Árabes. Esto es así, ¿no? Sí, es una de las secciones que hemos abierto este año, en colaboración con la Embajada de los Emiratos Árabes y con la Casa Árabe. Un ciclo, porque nos parece realmente muy interesante ver cómo en los Emiratos se está empezando a producir y a coproducir un cine que antes era imposible. Y que yo creo que puede abrir caminos de apertura en muchos aspectos. De hecho, viene una directora de los Emiratos con dos películas, Nujón Algamén, que va a ser miembro del jurado. Y nos parecía que eliminar prejuicios siempre a la hora de ver al otro es algo que es fundamental. Y en este caso, pues yo creo que no tenemos ni idea de las cosas que se hacen en estos países del Golfo. Y están empezando a mejorar mucho su calidad cinematográfica. Sí, nos parecía muy buena. Porque colabora también la Casa Árabe de Madrid, también con el festival. Sí, bueno, con el festival colaboran veintitantas instituciones, en realidad, ¿no? Nacionales, internacionales. La Fundación Japón, por ejemplo, trae un ciclo interesantísimo porque se celebra este año los 100 años del anime, lo que hoy es el anime. Pues bueno, el primer gran cineasta de animación japonesa empezó hace 100 años a hacer unos cortos y vienen a verse en Granada. O sea, que realmente son muchas las instituciones que en distintos aspectos van echando una mano. El Festival de Málaga colabora con el Festival de Cines del Sur, que nos gusta mucho además, cediéndonos equipamientos que tienen ellos para hacer la pantalla de la Plaza de las Pasiagas. Yo creo que hoy en día lo que sí hemos aprendido después de la crisis en la que todavía estamos es que hay que colaborar mucho, que hay que provocar muchas afinidades con todo el mundo y en ese sentido estamos bastante satisfechos, ¿no? Bueno, el festival este año incorpora una gira por bares de grupos musicales, ¿no? Sí, su ritmo. Háblanos un poquito de esta iniciativa. Bueno, la idea era un poco la parte del festival recuperarla. Digamos que no teníamos presupuesto para hacer conciertos, pero había girando desde hace muchos años la idea de crear un ciclo de videoclips, de videoclips de África, de Asia, de América Latina, que son muy divertidos. Y entonces lo que lo hemos hecho ha sido en colaboración con bares. Es decir, cada noche habrá una sesión de una hora, una hora y pico de videoclips en distintos bares de la ciudad. Y eso es lo que le hemos llamado Sur Rimo. Gracias a este festival no solo se promociona el cine, sino que también la cultura, el arte, ¿no? Incluso el nombre de Granada llega a lugares de todo el mundo. Sí, Cines del Sur ya consiguió desde el principio ponerse dentro del mapa de festivales internacionales. Gracias a que desde el primer momento creímos que había que colaborar, ya digo, con otras entidades, con festivales internacionales. Se creó una plataforma que incluye a más de 20 festivales internacionales. Y entonces, bueno, pues eso nos da una cierta posibilidad de que Granada sea conocida, de que Granada tenga un marchamo de Ciudad del Cine. Y yo creo que estamos en esa tarea. Háblenos un poquito de quién conforma este año el jurado. Bueno, el jurado, aparte de la que te he mencionado, de Nujón Aljamén, que es una directora de Mirato, está compuesto también por Ser Trefó, que es un documentalista brasileño afincado en Portugal desde hace muchos años, que ha hecho unas películas que han sido verdaderamente joyas del documental en Portugal y que ya está también en el campo de la ficción. Está Mercedes Moncada, que es una directora nicaragüense de origen gaditano en todo este mundo. Nos gusta mucho esta idea de gente que va y viene de un sitio a otro. Y entonces Mercedes ha producido y ha dirigido algunos de los documentales más importantes de Centroamérica. Está también Manané Rodríguez, que es una directora uruguaya. Y Shen Lu, que es una actriz china que está ahora mismo siendo de la top de la cinematografía china. Es decir, que es un conglomerado de colores, de sabores muy diferentes. ¿Los premios se siguen manteniendo? ¿Alhambra de oro, Alhambra de plata, Alhambra de bronce? Sí, sí, incluso hemos aumentado los premios porque la Alhambra de oro es la mejor película en sección oficial desde el punto de vista del jurado. La Alhambra de plata la otorgan un jurado de estudiantes de comunicación audiovisual de la universidad. Y es la mejor película árabe en el festival. Este año hemos incorporado el premio Flecos en colaboración con el festival Flecos, que es el premio a la mejor película en castellano. Y tenemos el premio del público y el premio especial del jurado. Es decir, que hay un surtido de premios que yo creo que hace también atractivo el festival para los cineastas. Porque nosotros pedimos que en sección oficial, por ejemplo, y en la sección de itinerario, las películas tienen que ser estrenos en España. O sea, no se han visto todavía antes. Ha hablado de la universidad, patrocinadora también del festival. De hecho, han colaborado mucho con ella. Se van a proyectar la antigua Facultad de Medicina Películas. Hemos hecho un ciclo en lo que ahora es la nueva sede del Cine Club Universitario, un ciclo muy importante sobre los nueve años anteriores de Cines del Sur. Un resumen que ha tenido una acogida estupenda. Pero con la universidad colaboramos en muchas cosas. Con la Facultad de Comunicación, colaboramos con el Palacio de la Madraza, que no cede sus instalaciones. Es decir, que yo creo que los jóvenes son los principales destinatarios de este tipo de cine. O sea, son ellos los que tienen que abrir ese campo y se trata de fomentar mucho y cultivar mucho nuevos públicos. Sí, porque la aceptación a nivel general del público granadino, ¿cómo es? Según la edad, ¿no? Nosotros estamos realmente contentos. Es decir, que en las pantallas de Cines del Sur, en las pantallas abiertas que ya este año vamos a tener, y quiero decirlo, la típica pantalla que hemos tenido, la clásica, en la Plaza de las Pasiegas, una gran pantalla, porque aquello es un gran cine al aire libre. Vamos a tener una pantalla en la Plaza de Virrambla, dentro de una carpa, en la que vamos a hacer talleres y vamos a hacer conferencias, encuentros con los directores que vienen de visita al festival. Vamos a tener una nueva pantalla que se va a dedicar al cine musical en el Palacio de los Córdoba, que yo creo que a la gente le va a gustar mucho, porque siempre es una pantalla que tuvo mucho éxito cuando la pusimos, porque es justo debajo de la alhambra, detrás de la pantalla se ve la alhambra, es una verdadera maravilla. Y tenemos la pantalla del Corral del Carbón, donde vamos a desarrollar el ciclo de cine de Emiratos. O sea que yo creo que realmente tenemos un montón de ofertas para que la gente se pueda acercar. Y luego está la sección oficial en el Centro Lorca. Siempre hemos tenido muy buena acogida por parte del público. Yo creo que de lo que se trata es de mantener el interés y de ser nosotros los que ofrezcamos una calidad que el público pueda constatar. ¿Cuántas películas participan en este ciclo? Pues este año tenemos 56 películas, que vienen de 23 países, y en total son más de 100 pases. O sea, hay 100 sesiones. Hay a todas horas. Realmente yo reconozco que invadir la ciudad, que muchas veces da la sensación de que no puedes llegar a todo, aunque hay dos pases por película. Pero yo creo que ese concepto de evento nosotros lo hemos suplido con una vocación de empezar a expandir el festival a lo largo de todo el año. Es decir, empezamos en su momento con la universidad en el mes de abril. En mayo colaborando con Caja Granada estamos haciendo un ciclo de cine argentino con Granada Noir también. En octubre vamos a tener un encuentro de coproducción internacional que va a atraer también a bastantes cines chinos. Es decir, la idea es que el festival, aunque tenga una parte muy masiva, muy invasiva en una semana, luego también tenga la opción el público de ver el festival en otro sitio y también en la provincia. ¿Por qué no nos concreta un poquito cómo va a salir el festival a esas calles, a esas plazas, días? ¿Dónde podemos conseguir un poco las entradas, información? Sí, las entradas se pueden comprar en el Corte Inglés, se pueden comprar en el Centro Lorca, se pueden comprar en los espacios del festival, que ya digo, la sede central va a estar en el Centro Lorca, porque es allí donde se presenta la sección oficial, donde haremos una pequeña muestra de carteles, de información sobre los años anteriores, aprovechando que es la décima edición. En la carpa que vamos a montar en Birrambla, en la que habrá estos encuentros interculturales en los que se proyectarán una película y habrá un coloquio posterior, a veces con un director salvadoreño, a veces con un director que ha hecho una película sobre el Sáhara, otras veces con la Escuela Andaluz de Salud Pública, que también colabora con nosotros. Vamos a tratar dos temas que yo creo que son de mucho interés. Uno es sobre la adopción y la adopción internacional, con una película previa, que además inauguró Cines del Sur hace varios años, que se llama Brand New Life, que es la historia de una niña a la que adoptan unos franceses y estaba en Corea en un orfanato. Y el otro proyecto con la Escuela Andaluz de Salud Pública es sobre infancia y cooperación. Es decir, que todos esos espacios son espacios en los que se pueden encontrar entradas. Tenemos afortunadamente un buen número de voluntarios que colaboran con nosotros y que estarán dispuestos para que el público les pregunte cosas. Este año el festival también va centrado un poco a Centroamérica. ¿Por qué habéis elegido esta zona? Bueno, nosotros hemos ido girando, hemos hecho cada año una retrospectiva. La hicimos de Filipinas, la hicimos sobre la visión de Cuba por los cineastas extranjeros, la hicimos sobre algunas figuras importantes como Josep Chafín, como Suleiman Sise. Y este año nos parecía que era importante. Hay un cine centroamericano que es absolutamente desconocido aquí. Y se está produciendo muy bien en Centroamérica. Y tanto en Guatemala como en El Salvador, como en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras. Empieza a haber cineastas que están yendo a todos los festivales internacionales, que están teniendo premios, que están empezando a cosechar sorpresas. Y yo creo que esas sorpresas tenían que venir aquí. Hemos hecho una selección de lo mejor de Centroamérica en el siglo XXI. Y bueno, pues son nueve películas que van a estar proyectándose en el centro Cajera, sobre todo. Bueno, de esas nueve películas, dos en esta sección llaman la atención por su temática. Una es En un rincón del alma, de George Dalton, y Palabras mágicas para romper un encantamiento de Mercedes Moncada. Estas dos películas hablan de revoluciones malogradas, ¿no? La cubana y la sandinista. Bueno, la cubana todavía no está malograda, pero bueno, sí digamos que está de capa caída. Sí, bueno, en realidad los temas de cines del sur son temas muy variados. Es cierto que se habla mucho de las cuestiones que más candentes son. Es decir, este no es un cine, digamos, fácil, en el sentido de que hable solo de cosas bonitas, historias de amor, que también, pero también se hablan de los conflictos de hoy en día. Se habla de los refugiados, se habla de la dictadura, se habla de la opresión, se habla de lo oprimido, se habla de las cosas que realmente importan. Entonces, en este caso, estas dos películas de George Dalton y de Mercedes, realmente no, una es nicaragüense, la otra es salvadoreña, pero de un director que viene exiliado de Cuba. Entonces, nos parecía que realmente por su calidad, porque nosotros medimos el cine por su calidad. Entonces, por su calidad merecían estar en el festival. ¿Cuál es el proceso, José, de selección de las películas? ¿Cómo llegáis a seleccionar tantos, visualizar tantos films y seleccionar tan pocos para tan variedad? Bueno, en realidad, los programadores están trabajando desde... Son gente de cine que está viendo películas todo el año, pero sobre todo, cuando ya llega la época del festival, podemos estar visualizando 500, 600 películas para quedarnos con un 10%. A veces son películas que vienen a través de la convocatoria que se hace del festival, otras veces somos nosotros los que buscamos películas que han tenido éxito en festivales internacionales. Es decir, hay una combinación de películas que vienen, películas que buscamos y de ahí vamos seleccionando lo que más creemos que puede interesar. Lo que persiguen es buscar, generar un poco de polémica, ¿no? Ahondar un poco en el corazón. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Realmente la polémica no es algo que se deba buscar. Yo creo que lo que hay que hacer es mostrar puntos de vista. Yo creo que lo bonito del cine, lo bonito del arte es que sea plural. Cada uno cuente su historia y que además cada uno cuente su propia historia. Y yo creo que no existe objetividad. Cada uno da su punto de vista. Y el espectador tiene que tener su propio punto de vista. Entonces, yo creo que más que polémica, de lo que se trata es de abrir ventanas de discusión o de reflexión. ¿Interesa el cine periférico en Granada? Hay que tener en cuenta que este tipo de cine, de películas que se proyectan, no se proyectan en grandes cines de nuestra ciudad. Pues fíjate, cuando empezó el festival, empezábamos a tener una sensación como que era un festival de cine de países pobres, vamos a llamarlo entre comillas. Claro, esto ya estamos hablando del año 2007, 2006-2007, que empezamos las primeras actividades. Hoy, en el 2017, hablar del cine chino, hablar del cine iraní, con directores como el Jafar Panají, que fue el primer presidente jurado del festival, que ha ganado en Berlín, que ha sido premiado en Cannes. Hablar de Brillante Mendoza, que ha sido premio Palma de Oro. Pero, es decir, ya estamos hablando de cineastas que son muy, muy reconocidos y muy reconocibles. Es cierto que el cine español, las pantallas españolas y las pantallas europeas están dominadas por el cine americano, pero yo creo que se empiezan a abrir huecos y yo creo que estos festivales son para eso, para que de pronto alguien diga, oye, pues a mí me suena esta película y me suena este director y me gustó lo que vi y me apetece verlo. Yo creo que ahí hay un montón de necesidades. Vamos a hacer este año en el festival un homenaje al cine madrigal, por ejemplo, que es el único cine que queda antiguo de Granada y es un cine que está apostando, y en la línea de cines del sur, en la línea también de lo que es Granada Paradiso, o de lo que es el Festival de jóvenes realizadores, está apostando por un cine absolutamente diferente al convencional y lo está haciendo con mucha energía y con mucho éxito. Nos parecía que había que homenajearlo por eso, es decir, que sí que es un cine interesante y que interesa. Los niños juegan un papel muy importante también dentro de este festival. Háblenos un poquito de las actividades que se van a desarrollar en torno a ellos, de esos talleres también que se van a generar. Sí, desde el primer año. Realmente a nosotros nos importaba mucho esto de crear nuevos públicos, de ofrecer nuevas miradas, de que un niño pueda viajar y ver cómo viven sus colegas de un país africano y las dificultades que tienen para ir a la escuela, que sea partícipe de eso. Entonces hemos creado el programa, se creó hace mucho tiempo el programa Aula Sur, en colaboración con la Consejería de Educación y en Aula Sur lo que hacemos es unos cuadernos didácticos que los trabajan con los profesores, los niños en los institutos, en los colegios y luego vienen a ver una proyección del festival y hay un cineforo posterior. Es decir, esa es un poco la idea. Con películas que son aptas para ellos, que están pensadas, programadas para que ellos puedan entenderla y puedan participar y esa es un poco la idea. Y estamos muy contentos porque pasan muchos niños por esos proyectos. La aceptación es muy buena, ¿no? Sí, tú sabes que los niños la cosa más grande que pueden hacer es ilusionarse con lo desconocido. Hay más talleres también, ¿verdad? Sí, sí, tenemos talleres, hacemos un taller que puede ser muy divertido con Gloria Fernández, que es una de las programadoras del festival, experta en cine asiático. Vamos a hacer un taller sobre los mitos y las claves que tiene el cine de Bollywood y todas esas danzas y toda esa sexualidad que desprenden las películas de Bollywood. Ella va a hacer un taller sobre esto. Vamos a hacer un taller sobre conferencia sobre, ya decía antes que hacemos una proyección sobre los cortos japoneses de animación. Viene Laura Montero a darnos una conferencia sobre la animación en Japón a lo largo de estos 100 años. Es decir, vamos teniendo, hay una charla del único Oscar que ha tenido Centroamérica, de André Gutfrey, que va a tener un coloquio con el público también. Es decir, vamos como un poco intentando acercar, o sea que el cine tiene una segunda parte que es esa reflexión que te produce, ¿no? Y si encima tienes al cineasta, porque también vienen los directores de muchas películas de la sección oficial, si tienes la capacidad de confrontar con ellos, de charlar, de preguntar curiosidades, yo creo que tiene mucha utilidad, ¿no? ¿De dónde le viene a usted esta pasión por el cine, por este tipo de cine? ¿Y cómo llega a ser el director de un festival tan singular como es Cines del Sur? Bueno, a mí la pasión me viene, yo empecé a trabajar en el cine en el año 84, cuando montamos una productora, un grupo de amigos y desde entonces hemos seguido trabajando en eso y yo creo que se me conoce bastante por la producción de documentales y la dirección de documentales, etc. Y llegar a ser nuevo director de un festival así es fruto de casualidades siempre, ¿no? Es fruto de confianza desmedida y de casualidades encontradas. Las casualidades afortunadas que le han llevado hasta aquí. Sí, sí, yo creo que lo importante no es quién esté al mando, lo importante es que funcione el sistema y que siempre he dicho que del dinero público se haga buen uso y se rentabilice para los ciudadanos que son al final de cuentas los que pagan un festival como este. Cierto, pero el capitán también juega un papel muy importante, ¿eh? Sí, bueno, hacemos lo que podemos. Pues José Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este pequeño espacio de cultura que todas las semanas dedicamos a la ciudad de Granada dentro del programa Granada al Día y ahora sí le parece, le invito a que se quede conmigo para conocer las actividades que se van a desarrollar más importantes a nivel cultural, evidentemente, en nuestra provincia durante estos siete días. El viernes 2 de junio, una propuesta muy original en el Auditorio Manuel de Falla. Concierto para Zapata y orquesta, con José Manuel Zapata como director, cantante y showman. El concierto se inspira en uno de los referentes artísticos absolutos de la vida del tenor José Manuel Zapata, el actor, músico y showman norteamericano de origen polaco Denny Cage. Será un espectáculo festivo, divertido y gamberro, donde se parodian algunos de los clichés de la música clásica, apoyados en los elegantes códigos de humor de Paco Mir. A las 8 y media, con precios que van desde los 17 euros a los 30. También el viernes, el Palacio de Congresos, a partir de las 10 de la noche, acoge el concierto de Miguel Poveda. Ofrece un concierto en el que muestra gran parte de sus carencias musicales, desde su formación como cantador flamenco, pasando por la poesía y la acopla, convirtiendo este espectáculo en algo dinámico y variado, lleno de emociones. Le acompañan sus músicos de siempre, llevando la dirección musical en gran parte el maestro Joan Alvera Amargós. Un concierto para la libertad. Entradas desde 43,20 euros hasta los 86,40. Y en la sala del tren, concierto, presentación oficial del Sexy Fan & Soul Festival, el viernes, con las actuaciones de The Soul Movers, Patters y Maldito Swim. Los días 11 y 12 de agosto de 2017, el casco histórico del municipio de Almuñécar, concretamente el Parque del Majuelo, alberará el Sexy Fan & Soul Festival en su primera edición. Una cita anual que quiere convertirse y consolidarse como una apuesta ineludible con la cultura afroamericana y las diferentes variantes de la música negra, como son el fan, soul, groove y el acid jazz en la costa tropical. El concierto de este viernes será un jugoso adelanto. La marea ha venido a jugar a esta oreña destra. Te indica la salida y nadie te explica una explicación Cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando Cuando parece que te estén llamando... Y el sábado llega el Bull Festival, desde las 12 del mediodía en la Huerta del Rasillo. Un festival por todo lo alto, con bandas como Estopa, Loquillo, Mala Rodríguez, Escorzo, Horazulú, Reincidentes, Son de Nadie, Goma Dan Monster, The Zombie Kicks, Carmencita Calavera, The Baldomero's, El Sombrero del Abuelo, Fundación, Varados, The Bronson, To Maniacs, Harry App y todo ello en la Huerta del Rasillo. Por tan solo 30 euritos. Pues hasta aquí el Espacio Cultural dentro de Granada al Día. Volvemos la semana que viene. A partir de las 11 estaremos con todos ustedes y con nuestro director del programa, con Daniel Rodríguez Mollón. Sean felices. Recuerden que es lo que realmente importa. Gracias por ver el video.